Mahon Orá, tu casa en Israel Bueno, Shabbat Shalom preparándonos para Shabbat Empieza con un pequeño cuento, se llama así, Ser Madre, dice así Ser Madre es aprender a hacer todo con una sola mano Es comer tanto puré de zapallo y zanahoria como uno nunca comió en su vida O despertarse sobresaltada el domingo a la mañana Mirar el reloj e intentar levantarse a toda velocidad para llevar a los niños a la escuela Sin darse cuenta de que es un día feriado Ser Madre es dormir con un solo ojo hasta escuchar el sonido de las llaves de la puerta Que anuncia que el hijo adolescente está de vuelta en casa Y adjudicarse la porción de torta más desarmada Y el huevo frito que peor salió Usar el suéter que la princesa de la casa desechó por pasado de moda Y reciclar el tapado de hace años para poder renovar la chaqueta de los pequeños Bueno, hoy en día es todo reciclado y hoy en día no sé ya Pero así debería ser Ser Madre es aprender otra vez la regla del 3 La acentuación en las palabras graves Es volver a armar rompecabezas y conocer de memoria a todos los héroes de los dibujitos Es planchar, cocinar y resolver cuentas de dividir todo al mismo tiempo Ser Madre es darse el gustazo de recibir el primer beso con babas que aprendió a dar el bebé Correr junto a un hijo hasta quedar exhausta Porque está aprendiendo a andar en bicicleta sin rueditas Y reservar el placer de verlo dormir como un oso Ser Madre es intentar tejer por primera vez para hacer una batita amarilla patito Y conocer a los hijos tanto hasta adivinar lo que piensan Está muy bueno porque habla de la naturaleza de la mamá Como la mamá da todo por el hijo Otro día decíamos Cabeta, hija, vete y meja Honrarás a tu padre y a tu madre Y ahí la recompensa que la Torah da Para que se alarguen los días de tu vida Y también vimos en la misma del ave Que había que espantar a la madre Y si quería tomar los pollitos Y ahí explicamos que era para que no sufra la madre Y ahí también dice para que se alargue los días de tu vida Interesante, en esa, que también el tema es que no sufra la madre Y en el tema del respeto al padre Lo que más le toca a un padre o a una madre Si no lo respeta o si no Es lo que más le duela al padre o a la madre Por eso puede ser que también por respetar al padre o a la madre La recompensa sea que se alargue los días de tu vida Lo mismo que ahí te preocupaste porque no sufra la madre Aquí también cuando el hijo se preocupa que el padre y la madre no sufran También merece que se alarguen sus días Ven, se me ocurrió ese punto Lo escuché de mi esposa y me gustó Y dije, lo voy a transmitir Bueno, ahora en la hojita Espera, Shad, para Shad, quita vos Vamos a analizar el tema del pacto Acá tienes El tema del pacto Y es muy importante porque son Pesukim De los más básicos de la Torah Vamos a leerlos Y vamos a ver qué podemos descubrir ¿Está bien? Estoy en el Resh Nunzain Resh Nunzain Abajo, los últimos cinco renglones ¿Tienen? Últimos cinco renglones de Resh Nunzain Dice así Moshe Últimas palabras de Moshe antes de morir El gran discurso de Moshe antes de morir en Sefer de Barim Luego de hablar de una serie de un montón de misbot Y la otra semana pasada como 72 misbot Termina con el pacto ¿Cuál es el pacto entre Hashem y Amisrael? Dice así Ayom Azé Hoy Adonai Eloheja Metzabeja Hashem te ordena La azoteta jukim a él Beta mishpatim Te ordena que hagas todas las mishpatim Y todas las jukim Habría que ver porque aquí dividió en jukim y mishpatim Pero podría ser Mishpatim como misbot que se entiende el tam Y mishpatim y jukim como que a veces no es tan obvio el tam Bechamarta veasita o tam ¿Y cómo lo vas a cumplir? Todas las misbot con mucho cuidado Bejolev a bejau jonlam yeha Y el ideal es como que cumplas todas las misbot Con todo tu lev y con todo tu nefesh Ahora empiezo las bases Díganme cuántos puntos hay Allén pondrás hoy como elokim La lejet vidrajab Irás en sus caminos Lishmor jukabu mishpotabu mishpatab Cuidarás la jukim Las misbot y los mishpatim Be lishmoa bekolo Y escucharás su voz ¿Vieron que hay varios puntos? Ahora los vamos a anotar Está bien, pero miren lo que dijo en general Dijo Tenés que reconocer a Yem como elokim Tenés que ir en los caminos de Yem Tenés que cuidar las misbot Y tenés que escuchar su voz Es parecido, ¿no? Una es poner a Dios como elokim Hay que ver qué significa Otra es ir en los caminos Otra es hacer las misbot Ir en los caminos y hacer las misbot No es lo mismo Y otra es escuchar su voz ¿Qué es escuchar su voz? Hacer las misbot ¿Para qué? Entonces, ¿para qué hay tantas palabras? ¿Ven que hay varias palabras? Tenemos que analizar cada una ¿Qué te promete acá Dosh Barujus y haces esto? Esto es toda la Torah Todo lo que dijimos aquí Te promete Uno Badonai emir hayom Fíjate que va de la misma palabra Dijo Vos lo pusiste a Yem Como elokim A Yem te va a hacer Como el pueblo Segula Cajar di Berlach O sea, si vas a hacer esto Vas a hacer am Segula Uno Dos Velishmorko el misbot Vas a hacer las misbot Vas a hacer las misbot Es raro que lo diga En lo que te va a dar Porque vas a hacer las misbot Lo que tenés que hacer, ¿no? Si vos haces uno Yo te doy esto ¿Qué te doy? Que hagas las misbot No entiendo Que hagas las misbot Lo que tengo que hacer Punto tres Letiteja Elión Te va a poner como Elión ¿Qué es Elión? Superior Paso al otro lado Alcólogo y maserata Ayer asá Superior a todos los pueblos ¿Qué diferencia hay en ser Am Segula A ser Am Elión Llego que hay palabras interesantes aquí Y otra cosa más Leteila Leshemu letiferet Con renombre Con orgullo Con belleza Y también vas a hacer Am Kadosh A Kadosh Baruj Hu Como te dijo Tenían los cuatro puntos Vamos a anotarlos De nuevo Lo que le prometió es Am Segula Hacer las misbot Un pueblo Elión Con un renombre Sobre todos los pueblos Y un pueblo Kadosh Entonces lo que voy a anotar es Cuáles son los puntos que nos pide Y cuáles son los puntos que nos da ¿Está bien? Y tratemos de analizar Que es cada cosa Entonces ¿Cuáles son los puntos que Nos pide? Reconocer A A Allem Como Elokim Punto uno Punto dos Ir en sus caminos Punto tres Guardar las Guardar las misbot Vamos a poner una palabra ¿No? Cuidar las misbot Las misbot Y punto cuatro ¿Qué nos pide? Azul No se nota el azul ¿Tengo que pasar sobre todo? Cuidar las misbot ¿Y cuál es el cuarto punto? Escuchar su voz Es Cu Char Su Voz De nuevo Poner a Allem Como elokim Ir en sus caminos Cuidar las misbot Y escuchar su voz ¿Qué nos promete Dios? Si hacemos todo esto Pongo aquí Am Segula En fonética Para que quede claro Punto dos Hacer las misbot Que es lo que dijimos Que raro Que me diga Hacer las misbot Es lo que tengo que hacer yo Pero ahí dice Y te voy a Y te voy a dejar Hacer las misbot ¿Hacer las misbot? Hacer las misbot Punto cuatro Tercero Pueblo León Pueblo Elión ¿Qué es elión? Superior Pongo acá superior No superior De que soy el mejor Vamos a ver ¿Qué significa superior? ¿Y pueblo? Karosh Pueblo Karosh Akam significa pueblo ¿Me siguieron hasta acá? Bueno a ver Vamos a tratar de analizarlo lógicamente Mi pregunta es ¿Cómo la Torah ¿Qué es lo que Hashem quiere de nosotros? ¿Y qué es lo que Hashem nos promote? ¿Y cómo todo esto entraría En el objetivo de la vida? En Am Israel Porque es lo que dice acá Este es el resumen de toda la Torah Si vos querés La Torah Del pacto Este es el resumen del pacto Que hace Hashem con el pueblo judío Todos los puntos que Hashem quiere de nosotros Están aquí Y todos los puntos con los cuales Nos va a recompensar Están aquí En síntesis Entonces tenemos que analizar cada palabra ¿Está bien? De nuevo Poner a Hashem como loquín Ir en sus caminos Cuidar las misbot Y escuchar su voz Ser un pueblo segulá Hacer las misbot Ser un pueblo elión Y ser un pueblo kadosh ¿Está bien? Bueno ¿Alguna idea? ¿Quieren alguien dar? ¿Qué quiere la Torah? A ver O sea, vamos primero a la parte De lo que Dios pide de nosotros O sea, en toda la Torah ¿Qué quiere hacer de nosotros? Tenemos que analizar, por ejemplo Si acá dice cuidar las misbot Y acá dice escuchar su voz No es lo mismo Entonces tenemos que analizar ¿Qué diferencial? Si aquí dice ir en sus caminos Y acá dice cuidar las misbot Ir en sus caminos No es cuidar las misbot Porque no es lo mismo Yo tengo que analizar ¿Qué significa cuidar los caminos? ¿Y qué quiere hacer? Poner a Zen como lo que Un like hacer las misbot No es poner a Zen como lo que No es lo mismo Es reconocer ¿Está bien? Bueno ¿Y cuál es el orden? ¿Qué piensan? ¿Está bien? Esto significa hacer todas las misbot? Ese punto yo entendí O sea, que hubiese pensado Que eso es toda la Torah Y me dice no Es un cuarto Sí Está interesante Hacer las misbot es Está bien Todo viene de ahí Pero es un cuarto ¿Qué más quiere? A Zen de mi Es súper lógico A ver, la lógica ¿Poner a Zen como Elohim? Primero es la definición Como el mismo Maimonides dice La existencia Es como ponerlo de existencia ¿Poner a Zen como Elohim? Muy bien Esperen O sea, eso es reconocer La existencia de a Zen ¿Y qué es ponerlo como Elohim? ¿Se acuerdan que dijimos En Elohim Dijimos Que era Elohim ¿Por qué Elohim significa Dios? Ángeles y jueces ¿Cómo se representa en el mundo? ¿Cómo se representa en el mundo? Está bien Pero lo que dijimos ¿Pero qué denominador común hay? ¿Por qué? Porque a los Malajim También se lo llama Elohim Y a los jueces También se lo llama Elohim Y a Dios se lo llama Elohim Dijimos que Elohim Significa importante Lo más importante ¿Está bien? Entonces Poner a Zen en nuestra vida A Zen es el ser supremo Lo más importante Eso es la Munana Kadosh Baruj Hu En la máxima expresión Esto sería el tema de la Muná ¿Pero mezclar como Boreolam o no? Aquí entrarían Todos los conceptos Que tenemos que captar de Dios El primero Es la existencia superior Que es Boreolam Que maneja el mundo Sí, sí Todo eso Acuérdense que la palabra Elohim Puede tener varios significados Pero aquí Como lo más importante Como Si esto sería sinónimo Al primer mandamiento Anohi A Zen Elokeha Poner a Zen Como Elohim Es el grit Elohim mandamiento Es el primero Y entonces viene Es como Nase Benishma A ver Ir en sus caminos Sí ¿Qué es? Porque O sea Lo veo como Sin abrirlas Sino que ir como En sus caminos Y cuidar mi voz Es como Nase Benishma Es como A ver Y escuchar tu voz Es como Para entender Lo que están haciendo Está bien Entonces pusiste Por esto Pusiste Nase Benishma Esto y esto ¿No? ¿Qué pusiste en esto? En ir en los caminos ¿Qué es? En ir en los caminos ¿Entienden? ¿Qué son ir en los caminos De Ayem? Para mí es lo mismo Que cuidarnos mucho Para mí es lo mismo Es por eso Tiene que haber alguna definición Que sea diferente ¿No? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Tiene que ser diferente Por eso Esto es la Emunan Ayem ¿Qué son los caminos De Ayem? Los caminos de Ayem Puede ser Ir en sus caminos Ir en lo que Ayem Me ordena Eso sería igual Que cuidarnos Entonces yo digo Ir en sus caminos Es algo más todavía Ah bueno Está bien Ir en los caminos De Ayem Es como que voy Detrás de él Así como Ayem Va así Yo digo ¿Cómo Ayem hace así? Entonces yo también Hago así Bueno Pero de alguna manera Llegará eso No es una Mitzvot Está bien Pero es un tema Súper fundamental De todo el globo De las Mitzvot Que es Obvio Hay una de las Seis de la Mitzvot Que es Ir en los caminos De Ayem Pero no es una Mitzvot Jamás No es como Me puse tefilí O no me puse tefilí Es toda la vida Acá entran todas las Midot Tobot Las cualidades morales Ideales Así como Ayem Es así Raham Yo tengo que ser Rahman Así como hace Etzedek Etzedek Obvio que Ulay Todas las mismas Me van a llevar a esos puntos Pero por eso Este punto es fundamental ¿No? ¿Entendieron lo que es caminos? Sí Imitar a Dios Imitarlo a Dios Así como Ayem Maneja el mundo Con Gesed Trata Y dirigir Tu familia O lo que estés O conducirte con Gesed Así como Ayem dirige el mundo Con Mishpat También conducirte con Mishpat Así como dirige el mundo Con Rahamim Imitarlo a Dios ¿Se entendió? ¿Qué es más fácil? ¿Hacer una Mishpat O hacer los caminos de Dios? ¿Qué es más fácil? ¿Hacer una Mishpat? ¿Hacer una Mishpat? ¿La hago o no la hago? Pero ir en los caminos de Dios ¿Qué es más fácil? ¿No? Eso es toda la vida Acuérdense Es como que Una acción es este punto Esta es una acción Esta es una acción Esta es una acción Pero si tu naturaleza Ya se hizo bondadosa Ahí estás en los caminos ¿Entiendes? Es como formar tu naturaleza Imitando a Dios Obvio que las Mishpat Te llevan a eso ¿No? Raham, entonces Yo tendría que ser al contrario En este y esta Ah No, acá O sea No veo que está diciendo El orden de ¿Cuál me lleva a cuál? Sino a mí me parece Que el orden acá Es de importancia Acá el orden es de importancia Esto es lo más importante La emunana Kadosh Barujú Esto es Tikunamidot ¿Qué quiere decir Escuchar su Cuidades morales? Todavía no expliqué Esto es cualidades modales Ideales ¿Se entendió el segundo? Sí No, el tercero Cuidad la misbot Que acá dijo Trajo también los jukimos Es Pasar la misbot ¿En qué parte se ha puesto? En la hojita que le dije Era la tercera La tercera ¿Qué quiere decir la tercera? Yo fui enumerando Dije Emarta yom liot lejale loim Uno La lejhe bidrajab Dos Lishmor jukab Umishpotab Umishpatab El pasuk yudhet Abajo Yudhet De reyes un unzay ¿Cómo dijo? Miren las misbot Dijo Los jukim Los mizbot Y los mishpatim Como que puso todas las mizbot En tres palabras Dividió todas las mizbot En mizbot Jukim U mishpatim ¿Está bien? Se puede decir que la jukim Sería las mizbot Que a veces no sabemos Cuál es el sentido Mishmizbot Sería mizbot Que entendemos Cuál es el sentido Pero son cosas Que se deben hacer siempre Y mishpatim Lejhe normalmente es ¿Qué pasa si? Si pasa esto Lo que tenés que hacer Son mizbot Como condicionales ¿Está bien? Digamos Acá entraían todas las mizbot ¿Se entendió? El tercero Acá lo puse a cuidar las mizbot ¿Qué sería escuchar su voz? Ya está Es lo mismo Todo esto fue escuchar su voz ¿No? ¿Qué puede haber algo nuevo Que sea escuchar su voz Que no esté incluido En estas tres Digamos Eso es lo que tengo que buscar Todo lo de Todo lo de la Torah O sea ¿Qué? ¿Qué diga quién? ¿Torahural? No Torahural todavía lo meten Con las mizbot Pero ¿Quién más te puede traer La palabra de Hashem? Después de Moshe Rabenu Los Nebim Lo que digan los Nebim En cada época Ahí podés Si querés podés traer Jajamim También para cosas nuevas Pero acá me parece Porque es escuchar su voz ¿Quién trae la voz de Hashem? Los Nebim Los profetas Después de Moshe Rabenu Viene Yishayau Dice hay que hacer esto Viene Yishayau Dice hay que hacer esto Viene Yishayau Dice hay que hacer esto Que hay que escuchar A los profetas Que vengan toda la generación Ulay Ahí podemos poder también Todo lo que los Jajamim Diga nuevo Nuevo No lo que ya estaba Porque es seguir Escuchando la voz de Dios ¿Se entendió? Está bueno ¿no? Porque está completo ¿no? Todo el pacto Todo lo que Hashem quiere de nosotros Hashem quiere de nosotros Tener una firme En Hashem Hashem quiere de nosotros Ir en sus En sus caminos Hashem quiere de nosotros Que hagamos todas las Mitzvot Y Hashem quiere de nosotros Que también Sigamos escuchando la voz Nueva O sea nueva Las cosas que Dios diga En cada generación ¿Se entendió? Muy bien Ahora ¿Qué nos promete Si hacemos esto? Es interesante La recompensa O la retribución Hay cuatro Hay cuatro Puntos ¿Qué podemos decir? ¿Por qué hay cuatro y cuatro? Eso es Hay que ver difícil Cuál va con cuál Pero podemos decir ¿no? Hay cuatro cosas que te da Por cuatro cosas que hiciste Muy bien Una es Un pueblo Segula Otra es Que haga las mismas Hay que entender ese paréntesis O si es otro punto Otra es un pueblo Elyon Y otra es un pueblo Kadosh Entonces tenemos que analizar la palabra Segula Elyon Kadosh ¿Está clara? Y entender por qué hacer las mismotas Lo que me dice que hay Bueno ¿Quieren ahora? ¿Escucho ustedes? Algo que tenga Miren Lo que siempre buscamos es la lógica ¿Cómo esto Me lleva a esto? O sea Tiene que haber una construcción De que La verdad Hacer esto Te lleva a esto Está bien Ahora No sé Buscar cuál va con cuál Eso es más difícil Primero Por lo menos Entendamos lo que significa Después podemos Si ponemos a Hashem ¿Cómo demostramos? Que Hashem es lo más importante Para mi vida Que es lo diferente Ahí vendría a ser Como Kadosh Podría ser Muy bien Podría ser Estaría muy bien Lo que dijiste Puede ser O la palabra Kadosh O a lo mejor le voy a la palabra Segula Hay que ver la palabra Segula ¿Está bien? Como esta uno La puso una Esta la puso una Me parece que va enseguida Yo también creo ¿Pero qué significa Segula? Segula significa Un pueblo especial Ahora Un pueblo especial Puede ser especial En varios campos Puede ser especial En mis actitudes Puede ser especial En mis ideas ¿No? A mí me parece Que como acá dijo Pondrás a Hashem Como lo más importante Acá hay Am Que para Dios Nosotros somos el Am Segula Es como Somos el pueblo especial Entre todos los pueblos Como que es el que Así como nosotros Lo tenemos más en cuenta Como que a Hashem Nos tiene más en cuenta Somos el pueblo Que nos distinguimos Por la Munana Hashem Ahora voy ¿Entendieron lo que quise poner en Segula? No, pero no entiendo ¿Cuál es la diferencia? Si todavía no expliqué Lo que es el lion Ya, pero O sea ¿Por qué no podría ser ¿Por qué no podría ser El mismo concepto El lion Podría ser Pero yo quiero decir Que es diferente Por eso quiero meter Al lion Una palabra Está bien Yo quiero decir Si Segula Porque voy a ver Ahora voy a mostrarles Que para mí El lion y Kadosh Es a través de la misma Vamos a llegar a estos puntos Van a ver A el lion y Kadosh ¿Está bien? Pero esto sería Am Segula Somos el pueblo especial Por la Munana que tenemos en Hashem Somos el pueblo que más se distingue En la cercanía A Kadosh Barujú Por la Munana que tenemos Un pueblo especial ¿Está bien? Sería parecido Porque fíjense como Pero miren las palabras En hebreo lo puso así Dijo Y como le contestó Dijo Y él te pondrá a vos Como Segula Utilizó la misma palabra ¿Por qué utilizó las mismas palabras? Yo entiendo que estaba esta El link está En la misma palabra Pusió el link Como por ejemplo dice Emirja Emirja Es como Si vas en mis caminos Yo te voy a premiar Haciendo mitzvot Es como Igual tiene Tiene Una consistencia Muy bien Muy bien Ahora Entonces esto sería Somos un pueblo especial Y en la emuná Que tenemos ¿Están de acuerdo? ¿Hay otro pueblo Que entienda La unicidad de Dios Como a Misael? No hay pueblo Que entiende La unicidad de Dios Como a Misael Inclusive en el Islam Que entienden Que Dios es único Y no tiene ni cuerpo Ni forma Y no hay idolatría En el tema De los atributos De Dios No la tienen tan clara ¿Está bien? Por ejemplo Como a Misael Capta la unicidad de Dios Que es incaptable Único Y todo No hay como este pueblo Que el Como que el himno Del judaísmo Sería Allem a Israel Allem a lo que no Allem a Jad Allem a Jad Allem a Israel Es el que más lo entiende Nos distinguimos En la cercanía a Yem Por el conocimiento Que tenemos de Allem ¿Está bien? Obvio En niveles No es lo mismo En el nivel de un sabio Que el nivel de Un amare Estoy hablando en general El pueblo ¿Se entendió hasta aquí? Ahora el segundo punto Es interesante Si aquí nos está dando Lo que nos merecemos Lo que nos recompensa ¿Por qué puso el tema De hacer las misbot? Porque cada misbot Nos corta con él Es verdad Muy bien Pero ¿Cómo vendría En el concepto retribución? Hacer las misbot Sería lo que yo debo hacer Pero acá lo puso en Esto es lo que te doy Esto es un regalo ¿Ven? Acá era mi obligación Pero acá es mi regalo ¿Cuál es el regalo? Porque es como Si tú estás cerca mío Te voy a dejar A comportarte Como me comporto yo un poco Y hacer las misbot Sería como acercarnos Y parecernos Hacer las misbot Sería un regalo Eso quiero decir No un deber solamente Es un regalo Que solamente tiene El pueblo judío ¿En qué sentido Solamente tiene el pueblo judío? Ahora estoy iljatí Ahora voy a aplicar El único pueblo Que puede cumplir Todas las misbot ¿Quién es? Am Israel Nadie puede cumplir Todas las misbot ¿Qué quiere decir Nadie puede? Según la alajá Un no judío Está prohibido Que cumpla todas las misbot Porque cumplir las misbot Es un sejut No solamente un jiu ¿Entiendes? Es un mérito Cumplir todas las misbot Es un mérito Porque es lo mejor del mundo No importa ahora Porque un no judío Igual un no judío Puede cumplir un montón Hay que ver Algunas por qué no O sea Para cumplir todas las misbot Tenés que ser de Am Israel O sea Es un sejut Poder cumplir las misbot Es un regalo Que te doy No lo veas como una obligación Miralo como un regalo ¿Se entendía el kidush? Eso no se hace diferente ¿Eh? Eso no se hace diferente Claro Está bien Entonces acá era lo más grandioso En la emuna Esto es Tenés un gran mérito De poder hacer misbot Miralo como un regalo ¿Está bien hasta acá? Bueno ahora tengo que ver Qué significa pueblo de León Y qué significa pueblo de León Y qué significa pueblo de Kadosh Bueno Yo digo que Llegar a ser pueblo de León O Kadosh Te lo da las misbot Sí Te lo da cumplir la palabra De Allem Te lo da las misbot Todo lo que Dios te dijo Te hacen Te dan estas dos palabras ¿Cómo? Cuidar las misbot Te elevan Te hacen ser A ver A ver Sí pero Kadosh Es más todavía ¿Qué entienden con Kadosh? A ver Kadosh sería más fácil que León Me parece Por lo que ya tenemos estudiado Que es Kadosh Kadosh a qué campo iría Ser Kadosh sería Un pueblo separado Elevado ¿En qué sentido? Espiritual Espiritualmente ¿No? ¿Están de acuerdo? Kadosh suena más espiritual ¿No? Sí Si Kadosh tiene que ver más Con lo espiritual Entonces Elión No tiene que ir por ahí Entonces Elión ¿Por dónde tiene que ir? Si no es por lo espiritual ¿Por lo físico? Por lo físico Por lo material Por la sociedad ideal Vas a ser Elión Sobre todos los pueblos Y miren las palabras que utilizo En renombre En Yem En Teila ¿Cómo las misbot Te hacen superior? Si las misbot te hacen ¿En qué sentido superior? No superior que sos Soy el mejor genéticamente Sino Que las misbot Al darse de acá todo el tiempo Al haber tantas misbot De dar el diezmo De ayudar De ayudar al prójimo De Amar al prójimo Como a ti mismo De Gesed ¿Qué te hace la Torah? ¿Cómo te forma? Te puebla un pueblo superior Superior en la ética Elión es superior en la ética En la moral ¿Verdad? Es un pueblo que tiene una moral alta ¿Y cómo se llega a eso? A través de cumplimientos de los míos Las misbot te hacen todo eso Las misbot te dan eso ¿No? Te hacen un pueblo alto En moral y ética ¿Se entendió? Entonces ¿Qué significa que te hacen un pueblo kadosh? Kadosh ahora no me refiero a la ética Y a la moral Kadosh es que estás elevado Sí Kadosh significa Dijimos varias veces Kadosh es Separado Y elevado Separado de lo normal Y más elevado O sea Somos un pueblo que no somos materialista Somos un pueblo que aspiramos más a temas espirituales En eso somos un pueblo kadosh ¿Me siguieron? Entonces Elión sería En las conductas morales y éticas Las misbotes te dan una conducta ética y moral ideal Y kadosh te hacen un pueblo más elevado No apegado a lo material Sino más elevado En contacto con lo espiritual Ustedes pueden preguntar Pero en Segulá también pusimos algo así En Segulá me refería A lo más espiritual Que habla del aspecto conocimiento de Dios Pero kadosh también puede ser espiritual En todos los campos ¿Entienden? Que trato de apegarme a otros A temas más no materiales ¿Me siguieron? Entonces es buenísimo ¿Vieron cómo es hermoso? Estos cuatro pesuquines son wow Te resumen toda la Torah ¿Está bien? Entonces un pueblo con una emuná Tremenda en Hashem En eso sos un pueblo especial Un pueblo Tenemos el mérito de hacer todas las misbotes Genial Tenemos las herramientas mejores del mundo Para elevarnos Y nos elevan en dos campos Nos elevan en el campo ético y moral O sea hacer una buena sociedad Construir una buena sociedad Y nos elevan en ser un pueblo kadosh No solamente hacer una buena sociedad Sino darnos ideales Un pueblo idealista No materialista ¿Está bien? Que trata de apegarse a lo más elevado ¿Se entendió? ¿Llegué? ¿Está bien? Este es el primer tema de la pedalla Me pongo contento que ¿Está bien? Lo que sí habría que ver El cuatro ¿Cuál va con cuál? O si una Eso sí es más difícil de ver aquí Pero lo que está bueno Cuatro y cuatro Y entra perfecto Muy bien Chiu Este es el primer tema Nos queda para otro tema El segundo Les voy a dar otra hojita Esta es la segunda hoja Hay cinco aquí ¿Pueden pasar? ¿Te doy hojita o te digo en qué? En el libro En el libro Ella Res 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 Nuntet La tenían Ah, la tienen acá La tenían acá Creo Perdón Fíjate Res Nuntet La misma de recién La misma de recién Porque en esta hay otra fotocopia más En esta hay dos lados Otro lado diferente Muy bien Cuando habla de la Misbot ¿Se entendió todas las partes De Dios y la parte nuestra? ¿Se entendió perfecto? ¿Se vieron como la Torah Es lo mejor del mundo, no? O sea, ¿qué te da la Torah? La Torah te hace Un ser humano Lo más perfecto posible Y te forma como Como pueblo Como un pueblo Lo más perfecto posible Superior en el sentido de que Ser Ir en el camino Correcto Cuando da las Berajot Quiero mostrarles el texto Entonces, ¿qué dice la Torah? Después de dar esta introducción Te dice, mira Habla de todas las Berajot Y después habla de todas las Kralot En toda esta pera Ya es muy duro, ¿no? Hable primero Todas las Bendiciones que Dios te promete Y después Y si no vas en el camino Y trae todo una lista De cosas malas Que van a pasar Hasta el exilio Habla hasta el exilio De la Misrael Quiero hablar de la parte positiva De las Berajot ¿Tienen en Kafhet? Estoy Res Nuntet Capítulo Kafhet 28 Pasukalef ¿Está bien? Quiero ver ¿Cómo se conforman las Berajot? Diminaréis Si vas a escuchar la voz de Hashem Y vas a cuidar de hacer las Misvot ¿De qué hablo? Escuchar la voz de Dios Y hacer las Misvot ¿Qué te va a dar Hashem? Untaneja Donay Elion ¿Qué palabra? Te va a hacer Elion Alcolgo y Eares Habría que preguntar ¿Por qué no me dijo también Kadosh? Acá ¿No? Acá me dijo Si vas a hacer la Misvot Vas a lograr hacer un Elion Sobre todos los pueblos Ahora quiero ver Si va bien Con lo que dijimos antes Se está haciendo que voy a las Misvot Con Elion Si, hacer la Misvot De acá La Misvot Te da Elion No, por eso Yo quiero contestar Porque dijo la palabra Elion Y no la palabra Kadosh todavía ¿Está bien? Ahora van a ver lo que promete ¿Qué te promete? ¿Cómo te promete ser Elion? Miren lo que Hashem te va a dar Ubau Aleja Kola Berajota L Van a venir todas estas bendiciones Beisiguja Y te van a alcanzar Kitishmabe Kola Yem Elokeja Si vas a escuchar la voz de Hashem Barujatabair Ubarujatabasade Bendito vas a ser en la ciudad Y bendito en el campo ¿De qué hablo? Material Entra bien Porque Elion Yo dije que era la sociedad Era lo material Sigo Barujpribitneja Upriatmateja Los frutos de tu vientre Los frutos del campo Upribeamteja Los frutos de él Los animales Estoy en el Cafjet Pasuk Ey Bemteja Llegar a la feja Beishterotoneja Ganado Barujtanajamishanteja Barujatabeboeja Barajatabecheteja Conocete Pasuk Que siempre dice Barujatabeboeja Bendito eres Cuando Cuando venís Y bendito eres Cuando salgas A veces se ponen La puerta de las casas Que te vaya bien Y ten adonayetoyeveja Camimaleja Nigafimlefaneja Que ye me entrega Tus enemigos Delante tuyo Bederej Hadietseu eleja Ubejivaderajimia Nusulifaneja Que quieren atacar Por un camino Se van a escapar Por siete caminos Hasta acá La bendición De que trato Hay algo espiritual Todo material Todo terrenal Vamos a decir La palabra de León Tenía que ver con lo terrenal Hacer una sociedad buena Terrenal Sos buena persona Terrenal No hablé de espiritual En toda la tierra de Israel Dios te va a dar bendición Material 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 Es verdad La Torah te trae bendición Material Está bien Si vas en el camino Ayer Bendición terrenal Porque sos una buena sociedad Y si hay una buena sociedad Las cosas van bien Es la sociedad Hay un cambio aquí De repente en el Pasuket Y Hashem te va a poner A ti como un pueblo Kadosh Mi pregunta es ¿A qué utilizo la palabra Kadosh? Bien Como hay un Yo quiero decir que el texto Está dividido en dos partes Y te va a hacer como un pueblo Kadosh Como te juró Porque vas a cuidar las misbots Y vas a ir en los caminos de Hashem Interesante que aquí El tema de ir en los caminos de Hashem Fue la palabra click Que le dio más al tema de Kadosh ¿Está bien? Habría que ver ¿Está bien? Ok, dijimos que ir en los caminos Es imitar a Dios en sus caminos Es más ¿Está bien? Es como es un contacto Entre esto y esto Está bien ¿Qué van a ver los pueblos? Que el nombre de Hashem Está sobre ti Y te van a temer O sea Te van a tener respeto El de que te van a temer Los pueblos ¿Por qué los pueblos No van a tener tanto respeto? Está bien Cuando veas que son un pueblo Kadosh Que va a ser los caminos de Hashem Porque es ¡Wow! ¡Qué pueblo ideal! Ahora interesante Que acá tendría que venir Una bendición neta espiritual Pero miren que acá trae También material Y habría que contestar por qué Mi pregunta es Mi pregunta es por qué Repitió de nuevo Que te vas a tener bendición terrenal Dios va a abrir todo su tesoro Dios va a abrir todo su tesoro Los cielos Llama a los cielos El tesoro de él Darte lluvia en su tiempo Y bendecirte Miren como dice En col ¿Qué es col más y abeja? ¿Qué es col más y abeja? En todas las acciones de tus manos Me pregunto ¿Qué diferencia hay entre la bendición material que dio antes A la que está dando ahora? ¿O es la misma? Antes también dijo Abundancia Dijo hijos Dijo ganado Dijo comida Y enemigos No tener enemigos O que los venzas Acá dijo También todo esto Pero de repente dice En todo lo que hagas Vas a tener bendición Esas palabras no las dijo antes ¿Qué ven aquí? Que hay un segundo nivel De recompensa Hay nivel uno de recompensa Neto terrenal Por lo que hiciste A lo mejor no llegaste al máximo nivel Pero en lo terrenal fuiste bueno Recompensa terrenal Ahí todavía te elevaste todavía más En lo material Se multiplica más Todavía no hablé de lo espiritual Pero también lo material viene más En nivel dos Pero si el otro tiene todo No, no El otro no dijo El otro no dijo Te voy a bendecir en todo lo que hagas Lo dijo en el otro Dijo te voy a bendecir en esto, en esto y en esto En el segundo nivel Que es cuando ya También sos el león y también Kadoch O sea En el segundo nivel Que también vas en También haces las misbot En el primer nivel no dijo Cuando vayas en los caminos ayer En el primer nivel Acá dijo Si haces las misbot ayer Te doy A, B, C y D Te doy material Todo Si haces los caminos ayer Y también vas en los Si haces las misbot Y también vas en los caminos ayer Estás en un nivel Mucho más, ¿no? Entonces La bendición terrenal También viene Viene doble ¿Se entendió la idea mía? La idea mía Es que escuché Es que estudié No, no, no Mía De mi rap De Ilvita Goim Rabim Vas a prestar a muchos pueblos Esto tampoco lo había dicho antes Lo que hay que marcar Es las diferencias De Atá Lo Tilbé ¿Está bien? Vos vas a prestar Y nunca te van a tener que prestar a ti Un tanejado Naile Rosbelo Lesanab Vas a ser cabeza Y no vas a ser cola Eso tampoco lo dijo antes O sea, acá estás en un nivel Guau De Aita Racle Mala Cabeza y no cola Como que siempre sos El líder ideal del mundo Acá sería como el Magia ¿No? Vos siempre estás arriba Y nunca vas a estar abajo Y ahora Kitishma Miren como dice Kitishma El Mizvot Adonai Lo Eja Yeranojim 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 No te vas a desviar De todo lo que te diga Ni a diestra Ni a siniestra Acá es algo nuevo Que no lo dijo antes Pero sería parecido Vas a cumplir las Mizvot Y no te vas a desviar Pero miren lo que dice ahora La leje Tajaré Elohim Ajerim Leudam Nunca te vas a desviar Detrás de otros dioses O sea Vamos a la antítesis ¿Cuál es la antítesis? De que no fuiste Detrás de otros dioses Y no fuiste Solamente Detrás mío Ir detrás mío Dijimos que era como sinónimo Ir en mis caminos Ir en mis caminos Como que Hashem hace esto Y yo miro cuál es el camino Y voy atrás ¿Entendés? Por eso lo dijo Lo dijo en la condición Y lo dijo después Terminándolo Pero al final lo dijo Del lado no Y no fuiste detrás de otros Solamente fuiste detrás mío Puede ser que vayas Puede ser que hagas Las Mizvot de Hashem Pero ir detrás de Hashem Todavía no llegues Es verdad Un judío Digamos judío religioso Judío religioso Agarro Yohan Aruj Trato de cumplir todo bien Tengo mi negocio No es que estudie Una horita Media horita Está bien Voy en los caminos Hago las Mizvot de Hashem Pero no porque estudie O trabaje Sería que Estás lejano o cercano Ese es el punto Pero puede ser que Mi cumplimiento sea más Técnico Y hago las Mizvot Como Hashem dice Pero no me va Ir en los caminos Ese nivel no Ni lo toqué No, 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 no No, pero usted lo acaba De haber No, quise demostrarte Quise decir Si acá dijo Porque no eso Lo que dijo antes Es que el antítesis fue Es verdad Que no lo hice literal Pero en el Pazuc anterior Lo dijo En el Pazuc dijo Si haces a mi voz Y vas en mis caminos Y después dijo Y te voy a dar Ah, esto, esto y esto Y dije Porque no Digo, para qué repitió de nuevo Y nada más quise aprender de Lo contrario De ir detrás de otro Sería ir delante de él No, no, no era una prueba Contundente Lo último que dije Se entendió lo que dice Pero nada más Mi pregunta fue esta ¿Por qué el texto Que habla de la bendición Que Dios te va a dar Es repetitivo En cierta manera En la segunda parte También te habla de lo material ¿Para qué? ¿No? Esa era la pregunta Pero fíjense Que en la segunda vez La bendición está En un nivel todavía Mucho más alto Sos un pueblo ideal Y siempre cabeza Y nunca Y siempre todos Te toman como ejemplo Eso fue más A lo espiritual Y el punto fue interesante Porque los primeros Pesukim dijo La palabra de León Y en los segundos Pesukim dijo La palabra Kadosh ¿Está bien? Yo quiero decir Que la Kadosh Tiene preferencia Sobre León El León está bien Sos más elevado A nivel Masimtopi Está bien Pero ser elevado A nivel espiritual Es el El sí Por eso está La palabra de León Y la palabra Kadosh ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Está bien Muy bien Entonces ahora Un cuentito Tengo algo más para decir ¿Puedo decirlo? Pero siempre hay que respetar Los horarios ¿Qué tenemos? Justo Son 11 Justo 11 y 3 minutos 11 y 2 minutos ¿Digo algo más De para allá? Sí 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 Fíjense En la otra hoja que les di En el segundo lado De la que les di ahora Agarramos los tres textos más Hay un texto más Que había que agarrar No lo agarré Un pasú más Que es bueno Que dice Dice Cuando vienen todas las cosas malas Que nos van a venir Dice ¿Por cuánto que no serviste A Allem lo queja Con alegría De tublebab Y buen corazón De tanto que tenías Entonces enseguida Salta la pregunta ¿Por qué no lo servís con alegría Puede venir el castigo? Eso habría que analizar Otro tema para analizar Bueno ¿Está bien? ¿Puede ser que Allem te castigue Porque no lo serviste con alegría? Yo entiendo que te castigue Porque no lo serviste Pero no porque no lo serviste Con alegría ¿No? Ya Lo serviste Pero no estiste con alegría ¡Tá! Te mando un castigo ¡Ve, pará! ¡Qué exigente! ¡Muy exigente! ¿No? El ideal es servir con alegría Está bien Está bien Pero si yo hago el amigo todos los días Todos los días me levanto temprano Me cuesta la alegría Pero lo hago ¿Me vas a castigar? No tiene sentido ¿No? Bueno Alguien puede pensar que sí Yo quiero defender que no ¿Está bien? Que no Y quiero Hay que explicar el cepazuc ¿Está bien? El cepazuc vendría a decir así ¿Por cuánto que no lo serviste a Allem? Entre paréntesis Con alegría Con alegría dice ¿Cómo sería el ideal de servir a Allem? No viene a decir que por ese punto Te mando castigo ¿Está bien? Lástima que no lo serviste a Allem con alegría Porque sería el ideal Porque es lo más lindo que hay hacer las misbots ¿Por qué viene el castigo? Ahí viene el castigo Porque a Miseré él dejó a Kadosh Barujú Y fue detrás de la idolatría ¿Usted dice que no tiene nada que ver la alegría? Vengo que la palabra ahí Alegría viene a decir Viene a decirte algo más ¿Cuál tenía que haber sido la motivación Con la cual tenías que haber hecho las misbots Y si hubieses hecho Con esa motivación las misbots Nunca lo hubieses abandonado Te faltó eso ¿Pero es relevante? No, es relevante Tengo que traer todo el pasaje y analizarlo Acá tiré la idea Nada más Quise nada más explicar Y ahí dice Mi rob call Porque tenías mucho Porque tenías mucho Te olvidaste de Allem Y te olvidaste No te viste con alegría Al final cabo abandonaste todo Y porque abandonaste todo Después vino el castigo Pero si hubieses hecho la misbots Con alegría Nunca hubiese pasado eso O sea que ese con alegría Viene a describir algo que Como un punto importantísimo De cómo hay que hacer las misbots ¿En dónde sale? Sale en el medio Al final Más o menos En la quinta o sexta lía De la pera ya Que en el medio De todas las cosas malas Que vienen Y de repente te saltas Y te salta ese pasú Que suena medio raro ¿No? Por eso es interesante analizarlo Si quieren otro día Analizamos qué significa Salvir a Dios con alegría Que es el punto lindo Es para Sukkot Digamos Y el último pasaje No voy a tener tiempo En cinco minutos No puedo A ver Bueno Voy a intentar Benelchevi Es la última lía de todas Resh Sameh Bet Estoy del otro lado De la hoja Que tenía dos La última que les di En la lía Shevi La séptima lía También acá hay un pasú Interesante Miren qué pasaje Son ocho pesuquín Kaftet Baikra Moshe El kol Israel Bayomer Alem Aten reitim El kol ayer asado Nayel enejem Beres Mishraim Miren Ustedes vieron Todo lo que Dios les hizo En la tierra de Egipto A Faró A su siervo Ulejol Arzo ¿Qué está diciendo? Am Israel ustedes Vieron todo lo que Am hizo Miren lo que hice acá A Masota Gedolot Los grandes milagros A Yerrahueneha A Otot Bamofti Magdolim Y ahora el pasú Que raro Veló Natana Donay Lajem Y Dios no le dio a ustedes Lev Ladat Un corazón para entender Benayim Y ojos para ver Beosnaim Lishmoa Y oídos para escuchar Ad Ayomase Y a Yem O sea Vieron un montón de milagros A lo largo de los 40 años Y hasta hoy en día No entendieron ¿Qué les pasa pueblo? La pregunta es ¿Qué quiere decir Moya Rabeno? Cuando dice Hasta hoy en día No entendieron Lo dice más Y a Yem no les dio A ustedes corazón para entender Entonces si a Yem no me dio Yo no tengo la culpa Si a Yem no me dio el corazón Para entender Yo no tengo la culpa La explicación clásica Pero tengo bien Que a Yem no te dio A Yem es Sivata Sivot La causa de las causas A Yem es el que da Todas las herramientas El que no llegó a entender Fuiste tú Está bien Acá no está diciendo Que a Yem no te lo dio Entonces no tenés ningún problema Porque si a Yem no te lo dio No, no, no A Yem te da Todas las herramientas Para llegar Pero vos hasta hoy en día No entendiste Acá la crítica está diciendo así Viste todos los milagres Y hasta hoy en día No entendiste ¿Cómo puede ser? Está bien, no, quise Tengo que demostrarte Todo el capítulo De Morán y Abujén Que habla de Sivata Causa de las causas Que a veces Todo el Tanaj Todo el Tanaj Siempre remite Todas las cosas a A Yem Porque A Yem es el que dio Toda la El que inventó todo ¿Está bien? Por ejemplo Si yo ahora Yo ahora Hago y voy para allá Puede decirle Pazuk A Yem hizo que yo vaya para allá Si A Yem hizo que yo vaya para allá Yo no hice nada A Yem hizo que yo vaya para allá No ¿Quién te dio el libro albedrío? A Yem ¿Y qué hiciste con el libro albedrío? Ir allá Así se escribe en el Tanaj Yo te mando un switch Pero no siempre se escribe Como si no hablaras de Dios solamente Y no estuvieras hablando No, dice Cuando vayan Cuando hayan contradicciones así Que vos decís Que es obvio Porque ahí está hablando el libro albedrío Entonces como decir A Yem lo hizo Te quiere decir Que A Yem es el que dio Todas las herramientas Así lo explica Rambam Por lo menos ¿Está bien? Si no No tiene ningún sentido Porque aquí está criticando Dice ¿Viste todos los milagros? ¿Y no entendiste nada? A Yem no te hizo entender Ah bueno Entonces ¿Qué me decís? Si A Yem no me hizo que entienda Yo no tengo ninguna culpa Acá el Pazuk está criticando Entonces no tiene sentido El Pazuk tampoco A menos que Bueno, podemos buscar otra posibilidad Pero mi pregunta es ¿Por qué Amisrael no entendió nada Hasta hoy en día? ¿Por qué Amisrael no entendió? ¿Cuál es la base de no entender? Miren lo que dice Primero que dijo recién Todos los milagros que hice por ti Y ahora dice Y fui contigo 40 años Tu vestimenta no se desgastó Los 40 años no se les desgastó la vestimenta No comieron pan, no tomaron vino Tenían el man, ¿no? Le man, te du ¿Y para qué dice todo esto? Dice Dios Para que sepan Que Ani, Ayem, Elokehem Que yo soy Ayem Para que sepan qué Que aprendan qué ¿Qué significa Ani, Ayem, Elokehem? O que yo soy lo más importante Que Ayem es el ser supremo O que yo soy metir Que yo soy bondadoso Que yo los mantengo Que dijimos que la palabra Elokim Elokim, Yelha también es Que te manejo Que manejo todo En otra clase vimos eso Entonces, las dos cosas Entender que Ayem es lo más importante Y Ayem es el que hace todo Porque, ¿de qué está hablando Los Pesukim? Que hice tu bien, ¿no? Que te saqué de Mitraim Y que te mantuve los 40 años Y todavía no entendiste ¿No entendiste que yo hago tu bien? Y seguí haciéndote bien Porque saqué a Sihon Mele Heshbon A Ogmele Havayán Cuando los atacaron Y yo los salvé, ¿no? La Miljama Y te di la tierra de Israel A ti La tierra que primero tomaron de ellos A Reuben Agadí Y Getzimenayé Ahora me interesa el último Pesuk Así termina la Perayá Ushmarté metibré abritasot Cuidarán este pacto ¿Por qué dijo este pacto? Porque todo lo que hablamos, ¿no? Todo lo que dijo la Perayá Todas las cosas Cuidarán este pacto De Asitimotam Si vas a hacer todo este pacto Le mandan Tazquilu ¿Qué es Tazquilu? Para que hagas Segel ¿Qué es para que hagas Segel? En todo lo que emprendas Te di todas estas A Misbot Y te dije que cuides el Brit Y te di todo esto para Le mandan Tazquilu Es para que Entiendas Porque, ¿qué dijo antes? Hasta hoy en día No entendiste Está bien Pero después ¿Y yo para qué te di Todas las Misbot? Y después Es para que Entiendas ¿Pero de qué depende? Si entiendo o no entiendo O sea, no entiendo Salimos de Misraim Nos hizo un montón de milagros Y no entendimos Después de todos los milagros De los 40 años Los 40 años Y que entramos en Israel Moshe me dice Hacé la Misbot Y vas a entender Mi pregunta ¿Qué switch hace la Misbot Que te dan el entendimiento? Porque hay un switch Acá en la Misbot, ¿no? Dijo Viste todo y no entendiste Harás la Misbot Entenderás ¿Qué tiene que ver? Hago la Misbot Y no entiendo ¿Por qué si hago la Misbot Voy a entender? ¿Entendieron mi pregunta? Antes ¿Qué hace que el ser humano No entienda? A pesar que ve los milagros Y no entiende O que no analizo lo que veo Y que te acostumbres O que me acostumbro O sea, ¿cuál es el tema Que a veces hace que no llegues A la verdad? Ahí se quiere ir El Erguel Digamos así Moshe dice que Amisrael es un pueblo Duro de servicio Es duro de servicio O sea, cambiar la ideología De este pueblo Es difícil Es cabeza dura Cuando lo cambiaste El cabeza dura es bueno Porque se hace positivo Pero Pero el Erguel de cabeza De ser así Akshan, Akshan, Akshan Lo tenían desde Misra Me parece que Ven los milagros Y no entienden Y no entienden El tema de ser cabeza dura Akshan ¿Es en el tema ¿Es en el tema de las Midot O en el tema del intelecto? En el tema de... Sí Ahí me está haciendo La tarjeta roja No ¿En cuál tema es? El intelecto ¿Estás seguro? El tema de ser duro De... De... Por ejemplo No entiendo ¿Por qué no entiendo? Porque soy orgulloso Soy tan orgulloso Que no me hablan... Entonces, todo lo que me digan No lo voy a captar Hay una Mejitzá Que no me deja captar ¿De cuál no me deja? Es el... Es el... Es el... Las Midot Raot Las Midot En el tema Itnaaguti En el tema de la... De la... De... De las Midot Si no las tenés pulidas A veces no podés ver la verdad Aunque te la muestren Es el Jidusha aquí ¿Te puedo mostrar la verdad? Yo creo que lo que tenés De tener pulida Es el intelecto ¿No? No Podés ser una persona Súper intelectual Y súper inteligente Pero mala... Pero con malas Midot Entonces las malas Midot No te van a dejar ver la verdad Tenés razón Es súper inteligente Para llegar a la verdad Necesito el intelecto Pero si tengo malas Midot No voy a llegar a la verdad tampoco Porque soy re egocéntrico Una persona re egocéntrica Y entonces vos le vas a mostrar La verdad Es tan egocéntrico Que no va a querer aceptar Lo que le estás diciendo A pesar que tengo una capacidad Para pensar y captar cosas Si la base no está trabajada No llegas al segundo Peldaño Que es el más elevado Pero yo digo Lo que dice Ramban Que para llegar a Lemed Primero tiene que haber Tikun Amidot No porque Tikun Amidot Sea el fundamento Más importante El fundamento más importante Es conocer a Yem Pero el Tikun Amidot Es necesario para llegar a Yem Lo que quiero decir aquí Que acá Aparentemente ¿Qué le dijo? Am Israel No entendió ¿Por qué no entendió? Porque tenía Ergelim O costum... El tema de los Ergelim No es el intelecto Antes dijeron ustedes Ergelim Costumbres Costumbres es el En la conducta El tema de la conducta negativa Hace que no veas la verdad ¿Está bien? Entonces acá dice Pero después yo te di un montón de Misbot Y si vas a hacer la Misbot Al final vas a entender Porque la Misbot te van a dar dos cosas Te van a hacer Mirotobot Entonces te van a pulir Te van a hacer limpio Entonces vas a estar predispuesto Para escuchar la verdad Vas a ser más humilde Y entonces ahí sí Vas a llegar a la verdad ¿Entendieron la construcción? De paso estudiamos algo muy profundo Que es importantísimo Que uno diga Si la paz importante es la verdad Y la verdad intelectual Es la verdad, la verdad Y qué importante También dicen que los alemanes Eran muy inteligentes Los nazis Alemania en la segunda guerra mundial En premio Nobel En olimpiadas Todo primero, primero, primero Pero llegaron a ser Las peores personas del mundo ¿Cómo puede ser? Porque el tema Midotí Era desastroso Porque no hubo Entonces no van a la meta tampoco No porque tengas Un coeficiente intelectual alto Ya sos ideal No Porque podés ser un rayámeru ya Primero tenés que trabajar las Midot Trabajaste las Midot Entonces ahí Obvio Al mismo tiempo Las dos cosas Pero eso es lo que hace Que llegues a la verdad ¿Y cómo entonces aquí dijo Con las Misbot llegás? Porque con las Misbot Llegás a la verdad Porque te mejoran Tus cualidades morales Y después podés captar la verdad Mucho más transparente Por eso No es casualidad Que Moshe Rabenu Que la persona que más llegó A la verdad absoluta Era la persona más humilde De la tierra ¿Y qué? Más humilde de la tierra No es en verdad Humilde es en Midot ¿Por qué la persona más humilde De la tierra llegó A la máxima verdad? Porque tiene relación Tiene relación Es la Midá máxima Con el de Met Máximo ¿Se entendió? Espero que les haya gustado Cinco minutos de recreo Y vamos a llamar Mahón Orá Tu casa en Israel Dio ¿Y de la tierra? ¿Qué es lo que os vayamos? ¿Qué es lo que os vayamos? ¿Cuees un rinco? Cuees un rinco